La policía boliviana confirma que todas las vías en todo el territorio nacional se encuentran expeditas. Hay lugares que están siendo dificultosos por la situación de las maquinarias. Había promontorios de tierra, había zanjas, como en el lugar de Sencata teníamos una pasarela que estaba obstruyendo la vía, que ha sido retirada con maquinaria pesada que lo ha puesto el municipio. Y bueno, así de a poco vamos a tener ya la normalidad que necesitamos. No, no tenemos por el momento deporte alguno. Lo que es, son los deportes que hay de tranquilidad, hay circulación normal. Y bueno, eso es lo que habíamos perseguido y conseguido. El mapa de transitabilidad de la administradora boliviana de carreteras reportó desde la pasada jornada 20 puntos de bloqueo en el departamento de Cochabamba. Entre tanto, las carreteras interdepartamentales e intermunicipales del país están expeditas. Los puntos de bloqueo en el departamento de Cochabamba todavía continúan en diferentes lugares. Por los bloqueos en carreteras al oriente y occidente, aún no se autorizó la salida de buses desde la terminal de este departamento. En la carretera que va desde Tiquipaya, Cochabamba hacia Iapacanín, en Santa Cruz, existen ocho puntos de bloqueo. Desde Tiquipaya hacia Caracollo, Oruro, hay cinco puntos de bloqueo en la vía hacia el departamento de La Paz. Existen cuatro puntos de conflictivos y otros tres en carreteras intermedias de Cochabamba. Las vías interdepartamentales de los otros ocho departamentos están expeditas. Sin embargo, Betanzos en Potosí, en donde levantaron los bloqueos, determinaron permanecer en estado de alerta y también de emergencia.